Gracias por esos aplausos y continuamos con más tomas en esta noche para Benito Sebares II, también que están esta noche con nosotros con Pedro Escaplán Vamos a dejarles esto para que sigan bailando, esto es para que lo vuelvan bonito Esa es Ángela María ¡Vuelve! ¡Ángela! Porque no volvemos sin pensar y borramos todos los errores Nunca podré dejar si te amas, Ángela María de mis amores Antiguo y triste me digaste, aquella marea de mis amores Porque cuando tú me despejaste, aquel bello ramillete flores Porque nos volvemos sin pensar, y borramos todos los errores Nunca podré dejarte de amar, aquella marea de mis amores Yo quiero que tú te pases, aquel hija María, que todavía te quiero Y por ti deje en la vida, y que aún conservo aquellas viejas flores Con el aroma brejo de aquellos viejos amores Porque nos volvemos sin pensar, y borramos todos los errores Nunca podré dejarte de amar, aquella marea de mis amores ¡Angélica! ¡Otra vez! ¿Vos dónde estás, amor? ¡Ahora sí no te veo! ¡Ahora sí no te veo! ¡Aca, aca! ¿Por qué no volvemos sin pensar, y borramos todos los errores Nunca podré dejarte de amar, aquella marea de mis amores Yo quiero que tú te pases, aquel hija María, que todavía te quiero Y por ti deje en la vida, y que aún conservo aquellas viejas flores Con el aroma brejo de aquellos viejos amores Porque nos volvemos sin pensar, y borramos todos los errores Nunca podré dejarte de amar, aquella marea de mis amores Ángela ¡Ángela! ¡Y ando en los perros! ¡Súbele, pariente! ¡Anda! ¡Zumbe, que suene, que zume, que suene, que zume, que suene! ¡Ay, aca! ¡Y ando en los perros! ¡Aca! ¡Ay aca! ¡Aca, aca! Arriba las manos señores Arriba las manos de todo el mundo Con esas palmas Arriba Arriba las manos